Hola y bienvenidos a Orientador Móvil ¿Cómo instalar la SIM card y la microSD en un Samsung Galaxy A20s? Bueno, para las personas que tengan dudas o más que dudas o miedos de instalar la SIM card y la microSD pues el proceso es muy fácil, pero hay que tener en cuenta algunos aspectos El primero y fundamental, por favor, este equipo maneja una microSD que es esta pequeña de acá y esta microSD preferiblemente debe ser clase 10 En la descripción del video pues van a quedar algunos links para que ustedes puedan hacer la consulta y esta pues es la, digamos, S normal Estas son las diferentes llaves que ustedes van a encontrar en la caja o que se instruyen en estos equipos y recuerden que este equipo maneja la versión más pequeña de la SIM card que se llama la versión nano Esta es la versión micro y la SIM normal En este caso vamos a utilizar para poder abrir el dispositivo un clic convencional Supongamos que esto no existe, pues vamos a utilizar algo normal ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dirigirnos a la parte superior, en este caso izquierda del dispositivo que es a este lado, ahí, y ustedes van a ver como un orificio Voy a abrir mi llave, bueno, ahí ya, el clic y vamos a abrirlo por completo para que ustedes se den cuenta lo fácil que es pero pues sí hay que tener cuidado muchas veces a pesar de que el proceso sea muy sencillo vamos a colocar en el, en este orificio vamos a pulsar, digamos, la llave para que abra y ahí pues ya abrió, entonces vamos a sacar la bandeja esta bandeja es para los dobles SIM card como se dan cuenta, la SIM card tiene como una especie de diagonal ahí se la van a notar y esta misma diagonal voy a respetarla cuando la coloque si yo trato de colocarla así pues no va a funcionar, miren, no funciona tiene que ir de la manera correcta para que digamos enlace o case en el equipo y voy a colocar la otra también y acá, esa sería para la doble SIM card entonces sería SIM 1, SIM 2 oye, ahí me quedo y la memoria microSD, ahí la tenemos una memoria de prueba y también nos guiamos como debe ir entonces pues en realidad hay una única manera ahí está listo, ahí quedo puesta y ahora lo que vamos a hacer es tratar de colocarla en el equipo debe entrar de una manera muy suave si hay algún tipo de digamos de fuerza o algo que digamos que no permita que entre a la manera correcta debemos de sacarla y verificar que pasa entonces ahí ingresa y ahí automáticamente el equipo empieza a hacer la lectura de la SIM card y la microSD bueno amigos, esperamos que este corto, fácil y didáctico tutorial les haya gustado no se olviden suscribirse a nuestro canal como seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a aparecer ahí en pantalla entonces nos va, chao hasta un próximo video chao, chao 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 chao